hola qué tal agentes bonitas de internet gentes que siguen las cuentas de ultracinema les agradecemos mucho que se suscriban que compartan que opinen que pregunten porque también pues eso está importantísimo para saber que les gusta que no les gusta y pues también que para seguir haciendo actividades que les sean interesantes la vez pasada hablé un poco acerca del montaje del montaje como manera de realizar de cambiar incluso el sentido de las cosas de las imágenes en movimiento crear distintos significados una polisemia en esta ocasión el pietaje encontrado que es esto el pietaje encontrado pues es una manera muy muy interesante de hacer el cine de reapropiarnos de las imágenes de cambiar también su sentido de generar un testimonio y generar también un interés muy muy importante acerca del archivo que el archivo cinematográfico pues es parte integral de pues nuestra memoria colectiva nos vemos en la próxima capsulita y recuerden compartan suscríbanse y nos vemos la próxima